Saludos fraternales hermanos y hermanas en la luz primigenia. Yo soy Devoto Leonardo en mi canal El Teísta Esotérico 1001. Bienvenidos a mi forma personal de espiritualidad, religiosa, esotérica y devocional, que se resume en mi pequeño credo cristiano interno. Que dice así, yo creo que Yahvé Dios es el ser supremo que está por encima de todo y por dentro de todo. Todo emana de Yahvé Dios, mora en un fragmento de la mente de Yahvé Dios y luego vuelve a Yahvé Dios en absorción al terminar su proceso evolutivo. Todo lo que sucede, sea bueno o malo, es bueno para Yahvé Dios, pues todo hace que el alma evolucione hacia su liberación en el tiempo eterno de Dios. El alma individual se salva por la fe en el Dios omnipresente a través del Cristo interno individual y las obras de bien ayudan en la evolución del alma. La mente influencia la realidad en algún grado y la oración de fe se puede usar para pedir, agradecer y alabar a Dios en su unidad y en su diversidad, en espíritu y en verdad. La reencarnación del alma es una expresión de la infinita misericordia de Dios y por ley de retribución se devuelve lo bueno o lo malo que se haga a otros. La misericordia de Dios es infinita y el perdón de los pecados, propios y ajenos, es un camino a la liberación. Se debe amar a Dios con todo el corazón y amar al prójimo como a uno mismo. Yahvé Dios creó a todas las cosas con su mente y con su palabra. Y el señor Fanes, renacido del huevo cósmico, es el primer ángel creador. Mientras que la señora Sofía es otro ángel creador que nutre de vida a todo el universo. Y siempre es bueno tomar en cuenta estas cuatro cosas. Uno, el hombre propone pero Dios dispone. Dos, hay que ocuparse de lo que uno puede hacer y no hay que angustiarse por lo que uno no puede hacer. Tres, hay que dejar que el río fluya y hay que recordar que uno mismo es uno con el camino del todo. Y cuatro, si fluyes en la dirección de la corriente del río, todo te será más fácil que si vas en dirección opuesta a la corriente del río. Om, alabanza, gratitud y amor a Yahvé Dios. Yo soy un alma liberada en unión eterna a mi Cristo interno individual. Amén. Principios de la doctrina de la presencia Yo Soy 1. La presencia Yo Soy es Yahvé Dios, dentro y fuera de uno mismo y de todas las cosas y de todos los seres. 3. El mayor servicio a la vida que puede hacerse es enfocar la atención en la presencia Yo Soy, en alabanza, gratitud y amor, por medio de la oración y de la meditación. 2. La flama violeta consumidora y transmutadora es la energía que viene de la presencia Yo Soy para destruir lo malo, crear lo bueno y transformar todo lo malo en bueno, siempre respetando el libre albedrío de cada ser. El propio individuo debe consumir y transmutar toda su mala energía en buena energía, y nadie puede hacerlo fuera del propio individuo. 3. El individuo debe enfocarse en las actitudes de ascensión, de alabanza, gratitud y amor, en pensamientos, sentimientos, palabras y acciones, y así vivirá más feliz, generando buenas vibraciones que le atraerán buenas situaciones a su vida. 4. El individuo debería evitar lo más posible las malas actitudes de descenso, en pensamientos, sentimientos, palabras y acciones, como la queja, el desprecio y el odio, pues ellas nos hacen infelices, generan malas vibraciones y atraen malas circunstancias. Perfecto, en esta ponencia quería hablar un poco sobre cómo deshacerse de la gente tóxica. Bien, si mantenemos nuestras vibraciones elevadas, llevando adelante los principios de la doctrina de la presencia Yo Soy, estos principios los canalicé yo, no están así en los libros de los maestros ascendidos. Los maestros ascendidos es como que plantaron la semilla, pero después germinar esa semilla es tarea del discípulo, y ahí es donde entra la canalización personal del devoto. Tenemos que aprender sobre la presencia Yo Soy, de la propia presencia Yo Soy, y no de alguien que nos habla sobre la presencia Yo Soy. Por supuesto, el trabajo que han hecho los maestros ascendidos, entre ellos el ascendido maestro Saint Germain, es invaluable, pero tenemos en cuenta que son todas canalizaciones, y que las canalizaciones tienen defectos, ¿no? Entonces, uno cuando lleva adelante la práctica de la doctrina, se va dando cuenta de qué funciona y de qué no, y luego recanaliza información, y ahí empieza a ser más exacta. Esta síntesis de los principios de la doctrina de la presencia Yo Soy, es una síntesis que, bueno, yo he canalizado de mi propia presencia Yo Soy, y también de mi propia experiencia. Entonces, se van a dar cuenta que en algunos puntos disiente con la enseñanza anterior. Pero bueno, si la enseñanza anterior no les funcionó, prueben esta, que es posible que les dé mucho más resultado. ¿Cómo tenemos que hacer cuando hay alguien tóxico en nuestra vida, que se queja constantemente, o que está constantemente contando sus problemas, o que nos quiere bajar la energía, básicamente, ¿no? Lo que recomiendan muchas personas es dejar de mantener contacto con la persona tóxica. Pero a veces no se puede, es un familiar, un compañero de trabajo, y bueno, la cosa se complica un poco, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que uno puede hacer? Bueno, hay varias cosas que podemos hacer. 1. Invocar al tubo de luz protector y al pilar de llama violeta de la divina presencia Yo Soy. Una invocación que podemos hacer es esta. Yo Soy la presencia de Dios en mí. El tubo de luz protector y el pilar de flama violeta transmutadora. Gracias Dios por tu luz. Amén. Entonces, nos visualizamos dentro del tubo de luz protector de la divina presencia Yo Soy, en conexión con la presencia Yo Soy, a través del cordón de luz dorada que une a nuestra alma con nuestro Yo Superior, y encendidos en el pilar de llama violeta transmutadora, como en esta imagen que estamos viendo en este momento. Este es un gráfico muy lindo de la presencia Yo Soy, donde aparece el aura séptuple, aparece la presencia Yo Soy o el cuerpo divino. El cuerpo crístico aparece como una flor de loto entre la presencia Yo Soy y la personalidad, y abajo está la personalidad con la llama triple azul, amarillo y rosa de poder, sabiduría y amor en el corazón. Bueno, sugiero hacer esta invocación tres veces al día. Para mantener el tubo de luz protector, el pilar de llama violeta y la conexión con la presencia Yo Soy, permanentemente activas. Esto además, lo que hace es destruir larvas energéticas, larvas astrales o parásitos energéticos. Si están pegados a nuestra aura, lo que hace es destruirlos o repelerlos, y también protegernos de que nuevos parásitos energéticos se nos depositen. El pilar de llama violeta destruye a los parásitos energéticos y el tubo de luz protector los repele y los expulsa, y también nos protege de que entren en nuestra aura. Esto hay que hacerlo siempre, siempre. Y cuando, bueno, aparece alguna persona tóxica en nuestra vida que nos está perjudicando de alguna manera, lo que podemos hacer es este tratamiento. Por el poder de la presencia de Dios, Yo Soy en mí. Me dirijo a la presencia de Dios, Yo Soy en ti. Y le recuerdo que tú eres orden divino. Hermano o hermana, concentro todas las energías negativas que tú me hayas enviado, y envolviéndolas en amor, te las devuelvo con mi bendición. En el nombre de la divina presencia de Dios, Yo Soy en mí. Amén. Entonces, ¿qué pasa cuando uno hace eso? Toda la energía negativa que esa persona ha proyectado en nuestra contra, o también ese vampirismo energético, lo que se hace es envolver toda esa energía negativa en una esfera cubierta de amor divino, de una energía más luminosa, ¿no? Y se le devuelve a la persona. Pero, ¿qué pasa? Si la persona acepta ese envío de amor y cambia su actitud con nosotros, eso le va a servir para bien, para bendición. Pero si la persona no acepta nuestro envío de amor, ese bólido de energía lo va a atravesar de lado a lado y le va a causar una destrucción muy grande en su vida. Pero ya no va a ser culpa nuestra, sino que va a ser la ley de Dios actuando. Porque uno invocó a la presencia Yo Soy y le recordó que ese ser era orden divino. Entonces no podía ser discordante. Entonces la persona se está negando voluntariamente a la inspiración de su propia presencia Yo Soy. Porque en el fondo todos somos uno. Entonces, bueno, ahí la persona se está perjudicando a sí misma si se resiste a nuestro envío de amor. También es importante considerar que no todos estamos en el mismo nivel de conciencia. Entonces explicar las cosas o hablar con la gente lo que hace es potenciar su maldad. O sea, es gente que no está a nuestro mismo nivel de conciencia para entendernos. Entonces no hay que perder tiempo hablando con esa gente. Es darle energía y al final alimentar la situación conflictiva. Directamente no hay que hablarles directamente. ¿Qué más se puede hacer? Otras cosas esotéricas un poco más fuertes que pueden hacerse. Pero bueno, no son para principiantes, digamos. Y la mayoría de los que están en mi canal son principiantes. Y los que ya son avanzados ya saben. Ya saben qué cosas pueden hacerse. Pero bueno, hay cosas que... A veces yo comparto en el canal, pero bueno. En esta oportunidad quería ir a lo básico, a lo fundamental. Y no, digamos, ir demasiado a lo más avanzado, digamos. Además, esta es la base de todo. Incluso los más avanzados también tienen que hacer esto. Así que, bueno, creo que con esta información es más que suficiente. Vamos cortando aquí. Muchas gracias a todos por escucharme. Y un saludo fraternal para todos. Paz a todos los seres. Amén.